En estos momentos la producción está en peligro, incluso pudiéramos de mantenerse esta situación, perderse toda la producción para el pernil navideño. Lógicamente no se ha llegado allá todavía porque hasta ahora las madres están en gestación y estos lechones vienen naciendo para el mes de julio más o menos. Y de llegar a acuerdos con el sector agroalimentario, con las plantas de alimentos, de obtener un precio de alimento un poco más razonable y acorde a la realidad, no habría ningún tipo de problema. Pero hasta la presente, todas las semanas vemos como las listas de alimentos suben de precio. Es que hace que diariamente suben de precio nuestra producción que la ofrecemos en los principales mercados del Estado Táchira siempre está por debajo todas las semanas de lo que vendimos la semana anterior porque también hay un problema de poca demanda de carne, producto de la situación económica que estamos viviendo y eso hace insostenible la actividad productiva en estos momentos. De tal manera que el llamado sería al gobierno nacional que pudiera atender puente con el sector de las plantas de alimento, el sector agroindustrial, de tal forma que nos sentemos a ver y a revisar cuál es la verdadera estructura de costo para hacer un kilo de alimento y cuál es la verdadera estructura de costo para hacer un kilo de cerdo. Yo creo que la misma situación la tiene el sector avícola y el sector de los huevos también aquí en el Estado Táchira.